Buenas a todos chicos y chicos y hoy voy a hablar en mental, en mental, a ver, a ver, que hay en este juego Ah, esta bueno, bueno, que puedo decir, estoy comiendo el jamón, ah, te recomiendo, muy bueno, muy bueno, está bien Bueno, que puedo hablar de este juego, pues es un juego que no voy a acabar en un video, no voy a acabar porque me dan flipe Es un juego indie, pero me dan flipe, nuevo nombre, flipe, bueno, flipado, algo así Bueno, que puedo decir, es un buen juego, ahora mismo he quedado cerrado, bueno, a ver, muy bien Muy bien, me gusta, eh, lo gráfico es una mierda, pero, pero está bien Todo está bien, pero, que puedo decir más, eh Es un juego indie, que lo he descargado Nada que decir, es un juego indie Que algunos juegos indie no voy a comentar, obviamente Pero es muy bueno, muy bueno Que puedo hablar más, pues, casi nada, porque es un buen juego Bueno, buen juego, ¿por qué digo buen juego? Es una puta mierda Bueno, buen juego, no sé, es un juego un poco indie Pero espera un momento Ay, mierda Bueno, voy a agafar la llave Hasta aquí Ay, mierda Joputa Paranormal Paranormal, joputa Ah, en este momento A ver Es que a veces el audio está hecho por Por audio de, de volumen Audio Y es un poco flipante Igualmente ¿Por qué no va? Bueno, igualmente No, no entiendo el juego Muy bien He visto No he visto casi nada de YouTube No he visto YouTube El juego este Bueno, lo he visto en el rincón de Giorgio El rincón de Giorgio 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 Yo que sé cómo se llama Pero Se llama el rincón de Giorgio Voy a dejar el link del canal de él Bueno Es un buen Buen juego Otra vez Buen juego Digo Buen juego Digo Ojo puta Es que De verdad No es imposible Tengo que irme Bueno Es un juego Un poco indie Esta Es juego indie Es un juego indie Ya está Muy bueno Bueno No sé qué hacer Tío Ahora mismo No sé qué hacer Solo he visto Una parte del rincón de Giorgio Y ojo Que esto fa un año Doce He visto este video Ya no recuerdo Los pasos No sé No sé No sé No sé No lo intento Pero no sé No va No lo intento Tengo que decir más Mierda Mierda En esta parte Me da más Más miedo Mierda 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 Oh puta No está cerrada Está cerrado A ver Oh Mierda bueno que decir que no has visto el primer vídeo obviamente si aunque lo digo bueno me voy adiós a la próxima a la próxima y en la he comido un pelo bueno adiós y